Escribete en la mano ¿Qué quieres hacer? Escena de iniciando stream Hola, gracias y una musiquita Listo Insuficiente Insuficiente Hola gente, estamos aquí ¿En dónde Paul? En el Born, centro de Barcelona Sepa la chingada donde Estamos aquí en Barcelona Y vamos a explorar, vamos a ver qué les va a enseñar Paul Y los voy a traer con nosotros Y sobre todo, no voy a hacer un 24 horas Chupenla Les enseño un poquito Bueno, ya pueden ver por atrás un poco Pero aviste que hay algo interesante Bueno, está muy bonito hoy Miren, miren Tenemos una misión el día de hoy Que es ir a comprar un Ibai cagando Para rollo Estamos en la zona más antigua de Barcelona ¿Qué tan antigua? Unos 2.000 años Yo cuando la fundaron tenía unos 15 años ya Mamón Lo dijiste tú, no yo Alguien pone POV, mides 1.60 Sí, pendejo Este es justo mi POV, eh ¿Estás contenta, no? Sí Sí, spoiler ¿Contenta de lo de ayer? Estoy muy feliz Go por cinos Perdón ¿Sí? Mira, ahí están los caganeas Y podré grabar, pues sí, sí, su madre Pregunta a la señora No, para que pregunte Mejor pedir perdón o pedir permiso Ah, ok, vale Lo voy a dejar con Paul Voy a comprarle el Ibai cagando Sí, está Pero ha comprado Está comprando dos Un Ibai y otra cosa Que cambia hasta la Rivers Bueno, es que Soy la Rivers Soy un poco pinche pendejo Pero es que me ha sentado mal la comida Me ha salido la barba Las ojeras Aún tengo más ojeras Se me ha caído el pelo Ya sabéis Misión cumplida Ya compramos Pero enséñalo, ¿no? No, porque me banean Yo no sé si esta gente quiere que la grave Pero la verdad es que no le voy a pedir permiso Ah, yo quiero entrar aquí Miren Ay, perdón, señor Muchos cosas tienes aquí Mira Para los perritos Hola ¿Estás saludando al Ibai? Hombre, si le hablas en catalán es complicado ¿Quieren saludar? Hola Saludos Saludos Me emociono mucho que te hablaban en catalán ¿Sí? ¿Y yo? ¿Qué? Bueno, ve Haz como Juan, que cuando le hablan en catalán Cuando te mueran en malparidos ¿Qué significa? No, tú dilo ¿Malparidos? Sí Ajá ¿Ves cómo sabes catalán? Claro que sé catalán A ver, nos vamos a meter en calles turbias ¿Vale? Vamos a... Ok Welcome to my crib Aquí vivo yo Acá queda la vieja jefa del fútbol Barcelona Por si quieren ir, queda para allá Quédate quieta mirando como hacia arriba Esto es como un vídeo Ah, estético Estético Ah, el que te pasa No Y ahora rollo instagramer Y de golpe basura al suelo Mira, sales Agua como pinche México Huevo Es un poco videoclip ¿Podrías cantarte algo? Eh, ¿qué canto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué canto, gente? ¿Qué diferencias? A ver ¿Qué dicen las mañanitas? A ver Ok Pero hazlo rollo ¿Sabes? Que la gente pueda sacar de ahí un tiktok Para mandarse a sus amigos Cuando sea su cumpleaños ¿Vale? Espera, yo te aviso ¿Vale? Venga, cuenta tres Una Dos Tres Estas son Las mañanitas Que cantaban Ya me dio pene Ya me dio pene Ya me dio pene Ah, que lor Que lor ¿Qué dices, qué? ¿Pene? No mames Yo no vengo con él Me está siguiendo Claro, esta calle está llena de gente Porque hay museos El Museo Moco ¿Qué te enseñan? Mocos La tienda de magia que los está para allá Entramos en la tienda de magia Por el primer día que llegué Me dijo Eres una diva Maleducada Lo es De cojones Lo es No es cierto ¿Quieres entrar? ¿No quieren entrar pronto? ¿Quieres entrar? ¿Quieres preguntar primero? A mí me da pena No quiero preguntar tú ¿Yo? ¿Cosa tuya? No, pregunta tú Yo quiero preguntar Nos va a dar vergüenza A mí me da pena Tú te comunicas con ellos en catalán Pero es tu canal No va a entender Yo speak English Pues speak English Yo te espero aquí Te da vergüenza el chat Ahí viene Sí, vamos a entrar A ver ¿Hay algún tuco así como para alguien Que esté muy tonto así como yo? ¿Es sencillo? Sí, a ver ¿Cuánto eres de tonta? Vamos a hablarlo Mucho Mucho Gente, estamos en regreso A ver Entramos a tienda de magia Y petó el internet Pero aquí estamos Y luego voy a enseñar a nuestros grupos Y voy a ver cuál me llevo Para hacer los reyes Nos estaban contando Que era tienda más antigua Sí, es la tienda de magia Más antigua del mundo Y hay cositas que la seguimos fabricando Nosotros como antaño Como este juego Que es tanto para niños Como para adultos Y a nivel de curiosidad Antes, hace 140 años Ya lo fabricábamos Con el mismo dibujo Blanco y negro Estamos emocionados Estamos en color Fíjate, aquí tenemos un pato Es un juego de atención Hay un pato Y un, dos, tres, cuatro Cuatro gatos Si tengo cuatro gatos Saco uno Y pongo un pato Para despistar ¿Cuántos gatos hay en la mano? Había cuatro Ah, tres, tres Vale, vale, vale Está poco despesa Hay que estar atenta Hay cuatro patos Vamos a repetirlo Que a veces la gente se despistar Hay cuatro patos Si saco un pato Y pongo un gato Para despistar No te despistes ¿Cuántos patos hay ahora? ¿Tres? No, mujer Hay cuatro gatos Los de antes Si nunca se han ido Esto hay que no entienda ¿Eh? Ok Concentra terrible Y después otro juego clásico nuestro Es este de aquí Que es como hemos ido sobreviviendo tantos años A tantas crisis Tantas pandemias Que hemos sufrido dos pandemias Aquí ya La gripe española Y ahora la del coronavirus Mira, aquí tenemos Un, dos, tres, cuatro Cinco papelitos Cinco papelitos Para tomar nota La lista de la compra Pero para la lista de la compra Para ir tachando ¿Qué necesitas? ¿Una pluma? ¿Un lápiz? Dinero Dinero Si no compras No tachas Mira, fíjate que directamente Vamos al dinero Vamos al dinero Ahora el dólar está mejor que el euro casi Entonces va muy bien Y después también tenemos Bueno, que ya hay muchos Pero si tienes mucho dinero Yo también te recomiendo ahorrarlo un poco Si no Pero todo lo que viene se va Dinero fácil Dinero que se va rápido también Mira, que vigila Que fíjate, fíjate Que mira que rápido que se va Que ya no hay ni un... Nada, nada, nada Eso me hace la misma Nada, nada, nada Me llevo esto y el de los carabales Vale, te lo explico dentro un segundito Le va a explicar el truco de cómo se hace Están ahí Le explica cómo se hace el truco Para que luego os lo haga a vosotros Es el secreto de la magia Ahora River Esto es como si lo hubiesen llamado The Hogwarts Y le están enseñando los trucos de magia ¿Qué pasa la magia? Ya me aprendí el truco, gente No se lo voy a decir Se lo voy a hacer el lunes Y no te lo voy a decir Puedes meterse a pagar 25 euros ¿Te puedo enseñar cómo se ve acá? Qué bonito, ¿no? Y aquí a la derecha Está el Museo de la Ciudad Que es el Museo Histórico Y yo creo que si nos agachamos un poco Bueno, tú lo tienes más fácil Ajá Sí, chefón Uno y van dos, ¿eh? O sea, ¿y en el museo qué hay? Las ruinas romanas de la ciudad Puedes ver muros Hechos hace más de dos mil años Esta pared Que se ven las piedras Mudalla romana Siglo I antes de Cristo Cien años antes del nacimiento de Cristo ¿Y por qué ahí lo ponen así? Una pared construida por el ser humano Hace más de dos mil años Pues igual ¡Guau! O sea, todo el museo Una pared Es como piedra Esa es la muralla Que cerraba Barcelona Hace más de dos mil años Oye, ¿por qué? Ponen promoción ahí Parece un directo de Rocío de T.A ¡No mames! Pues esto es la plaza del ayuntamiento Y lo gobierno Lo que dijo Paul por dos Ahí está Ahí vive Oye, qué bonito Ahí vive la reña Hola, gente Saludos Saludos ¿Todo bien? ¿Apareció? ¿Espauneo al lado de mí? ¿Espauneo al lado de mí? Sí, me acuerdo Ayer te vi también Yo te dije que te votaría los SESLA Él dijo Él dijo Sí, me acuerdo Ahí es donde está la alcaldesa Y aquí es el gobierno Güey, qué bonito O sea, ¿ve cómo se ve aquí? Bonito, ¿eh? Se ve muy bonito Voy a comprar unos turrones de Baileys Porque somos adictos al alcohol Así es Ok, va a comprar unos besos Y unos de Baileys Un día de shopping con Rivers Ajá Ya hemos comprado chocolates Y trucos de manzana Mira, aquí hay semáforos Para cruzar la calle Digo, como en todos lados, ¿verdad? ¿Para cuál le vale madre? Y si no es el rock Mirad, para Rivers No sé, por algunas tenía razón Le parece algo novedoso Que hay semáforos ¿Rivers barcelonesa? Sí No me juzgué ¿El barro de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué no es ese güey? Ah, es como el equipo de Grefg, ¿no? El que va a perder la segunda jornada Contra Pío FC Ajá Pero Pío FC Bueno, gente, tengo ojeras Ya está ¿Te acuerdas cuando probamos el agua de bochata de acá? Sí Gente, el agua de bochata de acá es horrible No, es verdad Es horrible No, es verdad ¿Sabes como cuando eres niño chiquito Y prueba la nieve de yogur por primera vez? Sí, pero no sabe eso ¿Qué vas a decir de eso? Sí, como es un sabor como agrio Y horrible Ahí está interesante Porque son más ruina Y Paul me contó ¿Qué me contó Paul? En 2014 Entraron las tropas borbónicas a Barcelona Y toda esta zona la arrasaron y se ocultaron Hace unos 20 años Destaparon el suelo Para hacer una universidad Y se encontró en todas las ruinas debajo Y lo han reformado Y lo han convertido en un museo Y ahora de repente toca David Guetta ahí Eso me dijo Paul Guetta no, pero el concierto sí que hay O sea, bueno, dijo que vea concierto Yo asumí que venía David Guetta O Pitbull Me sentí o fax Se supone que se lo habían enterrado, ¿no? Se lo habían tirado cemento encima Y luego iban a hacer una universidad Y encontraron esto Miren Qué padre, ¿no? Y está súper bonito, vean Se ve súper bonito todo aquí A ver, pon una foto estética para ti Mira, ponte aquí Yo te voy a decir ¿Acá? Ahí, abajo de la luz No, se ve muy fea la luz Ándale Estética No mames Nueva foto de perfil sin pedos, ¿eh? Mira, si te pones así ya verás Ahora camina hacia delante Camina como en GTA Oh, shit Here we go again Es GTA Mucha gente estaba criticando mi manera de caminar ayer Porque iba como a colgarse así Pero el problema Es que yo tenía una chaqueta Que estaba muy, muy ancha Y traía el micrófono aquí Y me hice la chaqueta para atrás Porque cuando me hacía para adelante El micrófono todo se lo movía Y me dijeron No te lo muevas Y dije, bueno Tú se iba así sin mover nada Y la gente Ay, pinche tiesota Pinche tiesota Te queda bien ese nombre, ¿eh? Gracias, Paul Hola Me voy a pagarle un carro No digas nada, ¿eh? ¿Todo bien? No ¿Cómo estás? ¿Quieres una foto? Sí Ahí tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también Ay ¿Y ahora qué hago? Solo te da plazo Ahora qué hago Adiós, muchas gracias Ha sido muy bonito ¿Qué hago? Regálale algo, Paul ¿Te traigo un pin de Twitch? ¿Dáselo? Corre, corre, corre Alba Hola Oye, ¿quieres un pin de Twitch? Sigue, sí A ver cuando se descubre que River vs. Mary Poppins Y que su bolso saca 200 cosas Pero lo robé Y ahora si me buscas la policía Y ahora el delito es tuyo Gracias A ti Otro, otra Claro Sí, yo también Y a ti también Gracias No, a Paul no, no le metas Lo siento, no sabía que estaba ahí Hola ¿Soy River vs. Paul? No ¿No? No, sí Hola, ¿quién me voy? ¿Puedes hacerme una foto con vosotros? Sí Claro ¿Puedes caminar 2 kilómetros? ¿En serio? Qué gusto verlos, un gusto Qué muy fan Gracias por traerlos Tienes que ganar con Pío, eh Por favor Puro Pío Muchas gracias Gracias Un gusto Un placer, un gusto Gracias ¿Por qué, Paul? Son las 6.23 de la tarde Y Paul está tomando un zumo de naranja No, es mango, plátano, naranja Peor tantito Un smoothie De post-Volkart No, es zumo, es zumo Mira, no es zumo ¿Vosotros lo que sabéis lo que es aguantar a River Es café y nada? Nunca he hecho un IRL así, eh Bueno, es tomando un café con a River y IRL ¿De chill? Hoy es el día internacional del churro Hostia, podríamos haber comprado ¿Y aquí también nos hacen así rellenos de cosas o no? A ver, un churro es un churro El churro es agua, harina y sal No, pobrecito, pues, míralo He visto cómo vende a qué huele Paul ¿A qué huele? Huele sal Huele sal A ver Como un dulce Como un dulce, pero no sé a cuál Como vainilla Popcorn de popcorn dulce ¿Cómo sabes? Porque se llama así la perfume ¿Ah, en serio? Sí Bueno, huele a popcorn dulce No me pagó 500 euros por decir eso 300 ¿Por huele a incienso? ¿Se cree que porque voy a sacar a la familia huele a incienso? ¿Sabes? ¿Sabes? Paul es infiltrado de porcinos, cuidado A ver, infiltrado no Y yo practicándote mis tácticas Soy el filtrador ¿Quieres probar los colones de donuts? Ah, probamos Ok, vamos a probar los colones de donuts Oye, están muy bonitos Miren Es como un bobito kinder Sí Pero me va a gustar, está bueno ¿Está bueno o no? Está bueno Oye, imagínate que dejemos el celular ahí Y luego alguien pase y se lo lleve Pero como está en directo Sabemos exactamente dónde está Y lo vamos siguiendo con este Hacemos una película de eso, ojalá Están increíbles Sí, sí, sí ¿Está bueno o no? ¿Te ha gustado? ¿Qué cosa? Esto Sí, está enrique Ayer también filtraron el título como 20 veces ¿No te diste cuenta? Sí, sí Y Nos dijeron específicamente No pongan Kings League en el título Para no filtrar Gref La nueva liga, Kings League, no sé qué Y una pelota de fútbol Yo quiero armar uno de estos ¿Has visto que van por dificultad? Una estrellita es poco Ok, ¿cuál quieres? Uno de los fábiles Ok, ¿hace cuenta que son cositas de metal? Y tienes que liberarlos No es tan fácil como parece Es sin forzar nada en el producto, ¿verdad? Un poco sí Hostia, no es nada fácil, ¿eh? Esta mierda Está, está... Y estos son los fáciles, ¿eh? Estos son los fáciles Ayuda ¿Cambiamos? ¿Mumente? Sí ¿Cuánto tiempo nos vamos a tener los convencidos? Tres minutos Ok Ay, mira Se busca a Reversipol Hay que ir a buscarlos Porque hay que ayudarlas Sí, hay que ayudarlas Mira, mira Está bien bonito el monedero De un pollito Mira Bueno, gente Nos retiramos Vamos a ir a hacer algo muy padre ahorita A lo que les cuento ¿Qué será? ¿Qué será? No sé Al parecer ya lo piso Aquí no lo sabe, chat No sabéis qué vamos a hacer, ¿verdad? Muchas gracias por haberme acompañado En este IRL Es mi primer IRL, sí Lo disfruté mucho Pues gracias por darme el tour Pues muchas gracias a Paul Por haberme dado todo el tour Y ayudarme con la cámara y todo eso Pues te lo agradezco mucho Nos vemos, gente Gracias por acompañarnos el día de hoy Que se pasara un ratito Un ratote Lo que sea que se haya pasado Los quiero mucho Chao, chao Bye